...desbo para marcar, sale jugando, mira la tira, larga, se viene la contra, como me gusta esta contra, como me gusta esta contra, se viene otra vez Pajón, a ver que hace, se frena ahora, insiste Pajón, centro de Pajón, muy pasado, la vieron a buscar Luna, a ver que hace Luna, viene Luna, enganchalo, uy que linda niñoja, va a hacer un golazo Luna, ah, de golazo, GOOOOOOOL! 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 Azo de gimnasia de Jujuy, con Caño incluido, la clavó en un ángulo, mamita, que gol que tenemos, por favor, que gol que hiciste, pibe, extraordinario, 1 a 0, ganan los jujeños, viste lo que hizo este pibe, Trigini. Tremendo, tremendo, a la altura de la categoría de Luna, la contra, la tercera importante que mete gimnasia en lo que va de juego, apenas 9 minutos, la hizo toda Pajón, levantó la cabeza, siempre lo vio a Luna, antes dudó en pasársela cuando estaban 2 contra 1, ya había hecho la cobertura San Martín, 4 contra 2, Caño y definición al ángulo, el segundo palo, técnicamente perfecto, lo que hizo Luna para un auténtico golazo, gimnasia, finito para la contra, San Martín mal para defenderla, ya está ganando el Lobo Jujuyño. Segundo gol del Semilla en la temporada, una docena de goles como visitante para el Fugenio, que ahora, ahora está en promo. Cómo lo extrañaban a este muchacho después de una larga lesión, Turco, ¿no? Y sí, hoy por hoy, dijo Pancho, tácticamente, lo jugó con él y con Benedetto. ¿Me permiste, señor Trigini? Voy a hablar con el productor. ¿Chacarero? Sí, sí, guárdamelo algo. Sí, guárdamelo. Estoy hablando con el productor, ¿eh? Sí. Decide al Pato que me lo guardo. En diez minutos, se viene el área para buscar otra vez, Roberval, lo están tomando el brasileño, está Gramisky también, centro pasado. La pelota es otra vez para los San Juan y no, señores. Ya lo hizo el brasileño, Roberval, centro al área de Videra, viene Penko, llegaba Poggi, Penko va a dar, mece la gol, ¡gol! 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 De San Martín, de San Juan, a los once minutos, sí, a los once minutos, lo hizo Mariano, lo hizo Mesera. San Martín uno, gimnasia uno, qué partido que tenemos, Trigini. Gran arranque, muy importante para Jujuy como contragolpea de ponerse en ventaja rápido, pero no se imagina lo importante que es para San Martín empatarle a este equipo tan rápido. Está en offside Poggi. Cuando peina la pelota Penko, Poggi está solo. A ver, si lo habilita un rival. Si la peinó el rival, vale, Mesera recogió el rebote y San Martín lo empata enseguida. También había dudas sobre la posición de la pelota porque Poggi hizo el esfuerzo contra la línea. El segundo gol de Mesera con la camiseta de San Martín. Se viene más, Penko por adentro, va más, la quiere otra vez el jugador escatolaro. A ver, Mesera la pide, más, sigue más, tira el centro, no, la tira larga más, va hasta el fondo, centro de más, llegaba Penko, lo tiene Penko, centro de Penko, Poggi. ¡Gol! ¡Gol! De San Martín, de San Juan, a los 35, sí, a los 35, lo hizo Poggi. San Martín, de San Juan, que quiere el ascenso directo. Uno, dos, gimnasia de Jujuy, uno. El que más lo buscó, lo está consiguiendo. No tenía claridad, pero aquí elaboró una muy buena jugada. Entre escatolaro y más. Salió tarde, vanguardino, la anticipó Penko, que va a todas y tiene su premio. Y además, es lúcido para levantar el centro para un jugador bajito, Poggi, que con optimismo va a cabecear esa pelota para anticipar a Torres al arco vacío de un vanguardino que ya no estaba el más chiquitito de cabeza. En un momento del partido donde San Martín iba sin posibilidad de gol, lo convierte Poggi y se pone a uno de unión.